Creo que el Poder Constituyente está en la calle. Yo creo que el Poder Constituyente es el pueblo titular de la soberanía. Y en el momento en que convocamos a un referéndum y vamos a ir desbordantemente el 3 de diciembre, es porque el titular de la soberanía, intransferible esa soberanía, el artículo quinto le está diciendo a esta nación y a las naciones del mundo que el Poder Constituyente está en la calle, que el Poder Constituyente va a decidir el 3 de diciembre.